En Contexto 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 Paula María Bertol Ex Embajadora de Argentina ante la OEA ha decidido ha decidido apadrinar en la campaña rompiendo cadenas que busca siempre que un personaje del mundo apadrine a un a un preso político en el mundo valga la redundancia decidió que ella está abrazando al líder campesino Freddy Navas esto fue lo que dijo al anunciar que se se sumaba a la campaña del Instituto Casla que pretende visibilizar a nivel del mundo la situación de los presos políticos en diferentes países bajo dictadura sumarme a la campaña rompiendo cadenas apadrina un preso político que lleva adelante el Instituto Casla dirigido por Tamara Suju este instituto defiende los derechos humanos y por eso hoy voy a ser madrina de Freddy Navas López líder campesino y defensor de los derechos humanos que está preso en Managua Nicaragua en Nicaragua Ortega y Murillo violan sistemáticamente los derechos humanos Freddy quiero ser tu madrina quiero estar cerca tuyo y quiero que tu familia también sepa que estamos velando por vos y ayudándolos para que esta locura se termine la monimboseña es la madrina del líder campesino Freddy Navas López fíjense ustedes el centro nicaragüense de los derechos humanos demandó que se libere a Marta Uvilla quien es Marta Uvilla es la mamá del secuestrado político Marvin Castellón que fue secuestrada también ahora forma parte del número de secuestrados el pasado 11 de enero vean lo que escribió el cenita en sus redes y además de eso el escrito que tiene el urgente llamado para que se libere a esta señora que es una adulta mayor vean ustedes el documento y dice la terrible dictadura somocista siendo usted prisionero y se lo dicen a Daniel Ortega el mensaje a Daniel Ortega es este la terrible dictadura somocista siendo usted un prisionero político le respetó sus derechos como preso su madre tuvo todas las posibilidades de contribuir a la lucha por su libertad y la de todos los inocentes que le acompañaban ahora usted ha construido su propia narrativa para rechazar la naturaleza dictatorial de su gobierno cuando sus hechos demuestran lo contrario al violentar los derechos de los procesos a los presos de conciencia perdón y el de sus madres como es el caso de la señora Marta Uvilla madre del reo de conciencia Marvin Castellón detenida arbitrariamente el pasado 11 de enero exigimos que la libere de inmediato no se ensañe con las madres que reclaman lo que su mamá exigió por usted en el pasado justicia y libertad y el mensaje del cenit tiene un gran sentido porque Ortega mismo ha dicho que él tenía material de lectura que a él lo llegaban a visitar que su mamá podía exigir la liberación de él que era un delincuente de lado a lado pues estamos hablando de otra cosa estamos hablando ahora de gente que no ha cometido delito Ortega era un delincuente asaltaban banco desde siempre no hay en su palmarés de vida algo que lo califique como un ciudadano de bien por el contrario desde que apareció en la vida política del país muy joven verdad apareció asaltando bancos y matando gente digo matando gente porque estuvo involucrado en la ejecución verdad como le llaman ellos que es el asesinato de un torturador de la guardia ah que un torturador de la guardia no merecía misericordia eso podemos discutirlo abiertamente y por largo rato pero a nadie a nadie se le da la potestad de quitarle la vida a otra persona porque te cae mal porque pensas ideológicamente distinto porque crees que es una persona perversa malevora y criminal a nadie se le da el derecho a actuar de esa manera Ortega con un grupo fascineroso del frente sandinista decidieron que había que acabar con la vida de un torturador de la guardia entre otros hechos delictivos en los que se había involucrado desde joven pero lo que dice el ceniz es absoluta y totalmente cierto Ortega mismo ha admitido que él como preso de Somoza tuvo posibilidades que los secuestrados políticos apenas están viendo hace algunas semanas que son visitas regulares y ahora quieren ponerlo como la gran cosa cuando es un derecho entonces creo que el llamado del ceniz y la recordación que hace el ceniz de lo que pasó con Ortega por ejemplo cuando estuvo como preso es más que importante porque nos llama nuevamente a la parte histórica de lo que ha vivido este criminal este sádico tirano que está en el poder que lo ocupa por la fuerza cuando en su en su juventud fue prisionero de la dictadura de Somoza siguiendo con temas relacionados con los secuestrados políticos la eurodiputada Soraya Rodríguez en un foro del europarlamento alzó la voz nuevamente por el tema de Nicaragua porque se trata de una una situación una cuestión de horror y que se va empeorando cada vez más preguntó Soraya Rodríguez ¿qué pasó con las sanciones de la Unión Europea para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? nos estamos quedando cortos y recordó que la última vez que aprobaron algo fue allá en agosto del 2021 sanciones que fueron refrendadas y que fueron extendidas o prorrogadas por un año más pero no ha entrado nadie más en la lista de los que incluso han propuesto para ser alcanzados por sanciones veamos lo que dijo la situación en Nicaragua es un horror desde el punto de vista de los derechos humanos el sufrimiento de la población y desde un año después de la consolidación de Ortega todo no ha hecho más que empeorar por eso quisiera señalar dos cuestiones la primera es en relación a las sanciones creo que las últimas el último listado de sanciones fue en agosto de 2021 y solamente se han renovado aquellas que caducaban no sé yo no he visto un listado mayor quisiera ver efectivamente preguntar qué más sanciones cómo podemos avanzar en este camino agregó la eurodiputada Soraya Rodríguez que es una de las que ha estado más cerca de la situación de Nicaragua que qué pasa por ejemplo con los leguleyos del poder judicial de la dictadura que se prestan para criminalizar y emprender procesos espurios en contra de gente inocente incluso Rodríguez dice también les hemos dado lista de estas personas qué pasa que no lo sancionamos recientemente hace unos días el centro nicaragüense de derechos humanos constata una vez más cómo la vía judicial se ha convertido en el brazo ejecutor de Ortega un año donde se han establecido sentencias absurdas e ilegítimas como todas las que se han dictado contra los potenciales candidatos a la presidencia nosotros le enviamos un listado con nombres de jueces de sentencias que estaban dictando claramente un flagrante de ley vamos a avanzar hemos avanzado también en la aplicación de sanciones individuales a este brazo ejecutor de la dictadura de Ortega y añadió como pregunta qué más podemos hacer para apoyar a los secuestrados políticos que los sátrapas esta es la palabra que ocupa ella que me encanta lógicamente que los sátrapas Ortega y Murillo respondan ante la justicia por eso le digo qué medidas adicionales de apoyo a los presos políticos y a sus familias podemos complementar y cómo podemos colaborar con el mecanismo de rendición de cuentas aprobado por el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua porque alguna vez tendrán que responder estos sátrapas por sus actos me encanta sátrapas una definición exacta además puntual de parte de la eurodiputada Soraya Rodríguez que como les digo se trata de una de las que más cerca ha estado de la situación de Nicaragua y empujando al igual que José Ramón Bausá igual que Leopoldo López Gil y otros eurodiputados el eurodiputado Javier Nart varios de ellos conocen muy bien la realidad de Nicaragua han estado en el terreno incluso visitaron la primera parte de los secuestrados políticos visitaron a Miguel Mora y a Lucía Pineda cuando estaban todavía en el primer proceso espurio en el cual varios más de 600 nicaragüenses se mantenían en las ergástulas de la dictadura de Ortega y de Murillo quiero recordarles que usted puede hacerse Patreon hágase Patreon usted es muy importante para que nosotros nos mantengamos al aire y siempre les agradecemos a quienes ya son Patreons gracias por confiar en nosotros y por sumarse a esa familia usted no se quede fuera porque nos hace autosostenibles es muy importante el apoyo que ustedes nos pueden dar como programa y desde 3 dólares al mes a ustedes que están acá en Estados Unidos a los que están también en Canadá o en otra parte del mundo ustedes pueden entrar a www.patreon.com pleca café con voz y sumarse a la familia de los Patreons para que más nicaragüenses tengan siempre la posibilidad de tener al aire un programa como El Saborcito de estar informado dice ya de Morazán y de nuevo una vez más yo debo reconocer que ese trabajo que hace Yader no lo tendríamos a la vista ni al alcance si él estuviese trabajando para la dictadura ¿no? o si fuera un cenutrio infiltrado y que está tirando todo el tiempo información para tratar de distraernos fíjense bien todo lo que ha ocurrido con el caso de los altos mandos policiales él lo ha tirado lo que ha pasado con los sacerdotes Monseñor Álvarez él lo ha tirado lo que ha pasado en la Corte Suprema de la dictadura alrededor de Iliana Pérez y sus subordinados y lo que ha pasado con Albaluz Ramos y sus subordinados él lo ha tirado es decir yo ustedes hay algunos que tienen dudas sobre Yader Morazán y tienen derecho a tenerla yo no se los quito pero yo le agradezco a Yader lo que hace a través de sus fuentes nos mantiene al tanto de lo que está pasando a lo interno de la dictadura y este es el caso a propósito de Albaluz Ramos de Abelardo Albir Ramos que está emparentado familia de Albaluz Ramos que dice Yader en este tweet que ustedes van a ver en pantalla se encuentra supuestamente en el chipote juez séptimo de distrito penal de audiencias Abelardo Albir Ramos sobrino de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia magistrada Albaluz Ramos se ha ausentado de las labores sus labores después de que fue visitado el domingo en su casa por un despliegue policial que lo llevó al chipote es decir este es uno más de los que forman parte del círculo de Albaluz Ramos que de la noche a la mañana es trasladado a las oficinas del chipote para ser interrogado ahí están ya procesados los hermanos Camacho ¿verdad? otro que otro funcionario que formaba parte del círculo de confianza de Albaluz Ramos y ahora este este que ha sido uno de los más obedientes a las órdenes de criminalizar a inocentes este ahora está también en el chipote véanle bien la cara a este escuálido a este fitness sobrino de Albaluz Ramos que ahora está siendo sometido seguramente al interrogatorio que no es otra cosa más que una profilaxis para decirle que es mejor que colabore para que las cosas no salgan tan mal no que salgan bien sino que no salgan tan mal así que de acuerdo a la información que nos ha compartido ya de Morazón en sus redes nos seguimos enterando de cómo hay sacudidas al interno de la dictadura tanto en la guardia sandinista como en el caso del del poder judicial que le sirve la dictadura situación que sigue también mostrando las diferencias que hay a lo interno de la mafia sandinista y que no son pequeñas ni son someras no se trata de profundas fisuras que las estamos conociendo casualmente por este tipo de informaciones aquí no hay nadie nada ni nadie se puede sentir tranquilo seguro y seguro en ninguna parte porque la dictadura está en disposición señoras y señores de sacudirse a todo aquel que le parezca sospechoso que ha ocurrido en el caso de Abelardo Albir Ramos no sabemos pero su vínculo con Albaluz Ramos verdad y la información sensible que puede tener él también sobre cómo ha administrado la presidenta de la corte suprema de la dictadura ese cargo y quiénes han sido beneficiados por ello entre ellos ella misma verdad lógicamente Albaluz Ramos es una de las personas que más dinero puede tener también en Nicaragua recuérdese que todos estos magistrados y todos estos leguleyos que le cipen a la dictadura y que han sido de los que escupen en rueda viven como ricos como ricos señores aquí está una fotito en donde está Abelardo Albir Ramos dando se supone una explicación a o compareciendo ante su tía ante Juana Méndez que es la la que exoneró a Ortega en el caso de Soyla América entre varios jueces que vieron el caso pero Juana Méndez y que fue la que procesó al corrupto alemán ahí está Marmén Aguilar que parece está tomando un poquito más de fuerza dentro de la corte y este señor que está a la derecha es un señor que se llama Virgilio Gurdian fue ministro del trabajo con Enrique Bolaño y ahora le sirve la dictadura es una de las cosas más vergonzosas que hay vergonzosos es vomitivo vomitivo realmente todo lo que de lo que somos nosotros testigos frente a estas situaciones de camaleonismo no creo que esté así en el chipote no 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 para nada para nada no creo que esté así en el chipote yo creo que está de otra forma sentadito pero seguramente sometido a una presión psicológica y emocional que solamente las dictaduras saben verdad cómo doblar y cómo doblegar a quienes quieren hacerlo aunque han sido infructuosos en el caso de los secuestrados políticos no ha habido desde abril del 2018 ni un solo secuestrado político que salga diciendo o repitiendo el cuento de que se montó un golpe de estado y que fulano era el que estaba al frente y que me dio dinero por aquí y el otro por acá nada de eso han podido no han podido hacer que uno de los secuestrados salga diciendo tal cosa porque es falso y la dignidad y la interesa de los secuestrados es más que admirable por eso y yo lo he dicho en varias ocasiones y lo repito una vez más si ellos no se doblan si ellos no se rinden si ellos no claudican porque lo vamos a hacer nosotros los que estamos afuera es un compromiso más bien de lado a lado nuestro el seguir exigiendo su libertad y la libertad de todo el país el retorno de la democracia y las libertades bien recuerde que just roots color bar está esperando que usted marque el teléfono que va a aparecer en pantalla en el banner para que haga su cita y lo estén esperando en el salón y se retoque y se refresque el color de su cabello 281-888-5184 es la el número telefónico al que usted debe marcar para que luego vaya a la 6809 shimmer rock que es la dirección ahí lo van a estar esperando y le aseguro que una vez que salga de just roots color bar usted va a decir he tomado la mejor decisión al venir a realizarme el retoque y refrescamiento que necesitaba el color de mi cabello just roots color bar definitivamente es su mejor opción vamos a lo que ha pasado en la celac pero antes de eso como la voz de américa reporta que ortega y maduro no van no fueron ya presencialmente a argentina a pesar de que en el caso de maduro pues hay toda una una melcocha con alberto fernández no así con ortega porque fíjense que ortega ha tenido y hay que decirlo en honor a la verdad estiras y encoges con este bigotito de mariachi de de argentina porque cuando se dio la cumbre de las américas se acuerdan que ortega estaba hasta despotricando contra contra alberto fernández y dijo que era instrumento del imperio como presidente de la celac acá en la voz de américa lo recogen en este reportaje que les presentamos a continuación buenos aires será la sede este martes de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños mejor conocida como la celac la cual reúne a 33 naciones americanas el presidente nicaragüense daniel ortega quien ha dejado sentada su postura frente al foro será uno de los ausentes quien ocupa la presidencia de la celac precisamente que es argentina está traicionando los principios de la celac se convierte en un instrumento del imperio yanque el gobierno del izquierdista daniel ortega ha sido cuestionado por argentina chile y colombia por las condiciones de los presos políticos y la situación de los derechos humanos en nicaragua algunos opositores consideran que esta podría ser la razón de la ausencia de ortega ser de izquierda no significa violar derechos humanos se lo ha recordado borix de chile se lo han recordado otro expresidente y no se no tiene confianza viajar a otro país aunque sea de la misma línea partidaria de izquierda postura con la que coinciden varios analistas como carlos murillo quien considera que la nueva izquierda latinoamericana es intolerante a la forma en que se gobierna en nicaragua seguir pensando que el régimen de ortega de izquierda o socialista o solidario no tiene sentido porque como dije es un régimen sultánico que no le interesan las cuestiones ideológicas ubicarlos en la izquierda es una cuestión meramente de formalismo está previsto está previsto que el canciller denis moncada represente a nicaragua en el foro de la celac donaldo hernández voz de américa y así es el maléfico elfo colindres moncada colindres es el que está representando a la dictadura allá en la celac yo les dije que lula no iba a tardar mucho en mostrar su lado revoltoso su lado apañador convertirse en escudero de los dictadores ayer él llegó a argentina y empezó sin empacho a defender a nicolás maduro de lado a lado es decir si 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 lula decide sin vergüenza alguna defender a maduro pues a otros majaderos de tal estirpe como Ortega también los va a defender vean ante la pregunta de los periodistas como defiende al dictador deforme de Venezuela resolver el problema de Venezuela a gente va a resolver con diálogo y el problema venezolano se solucionará con diálogo y no con bloqueos y no con bloqueos a gente va a resolver con diálogo vamos a solucionarlo con diálogo y no con amenazas de ocupación y no con amenazas de ocupación a gente va a resolver con diálogo y no con ofensas pessoales lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas personales Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela queremos que Venezuela tenga embajada en Brasil y Brasil tenga embajada en Venezuela y vamos restablecer y restableceremos la relación civilizada entre dos estados autónomos libres e independientes y puedo decirle a quien hizo la pregunta y puedo decirle a quien hizo la pregunta ya lo logramos una vez y vamos conseguir otra vez y lo vamos a lograr nuevamente y Venezuela va a volver a ser tratada normalmente y Venezuela será tratada como todos los países quieren ser tratados como todos los países quieren ser tratados lo que quiero para Brasil también lo quiero para Venezuela respeto a mi soberanía y respeto a la autodeterminación de mi pueblo y respeto a la autodeterminación de mi pueblo ay 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 respeto a la soberanía y a la autodeterminación diálogo diálogo con criminales que no cumplen lo que dicen que están siempre tratando de sacar ventajas de cada mesa que se monta alrededor de ellos ya vio Ortega lo que ha pasado con los diálogos que montó en Nicaragua Maduro monta un diálogo en México y patea la mesa porque quiere que sea liberado el lavador de dinero que le guarda su fortuna o quiere que le den los 3 mil millones de dólares que están congelados y que no puede tocar desde que se le desconoció como gobernante esa es Lula y dice queremos que a Venezuela vamos a tratarla como cualquier otro país otra vez a respetarla que respeta Maduro dentro de Venezuela por eso les digo que si Lula defiende a Maduro tan impetuosamente pues lógicamente a majaderos como Ortega no va tampoco a tener problema porque bajo el discurso de la igualdad de la no intromisión el respeto a la soberanía y la autodeterminación entonces dicen no ellos tienen derecho a decidir dentro de sus países entonces los derechos humanos que son universales y que no tienen frontera pasan a un segundo plano así con ese ojo miope o mejor dicho con esa postura miope con ojo con ojo viendo a conveniencia es que Lula se lanza al 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 lodo de los cerdos y comienza a revolcarse alegremente con ellos no era algo extraño ni algo que nos podría sorprender simplemente un asunto de minutos cuando tienen la presidencia Lula un par de semanas no ha pasado mucho para que demuestre su verdadero lado afín al castrochavismo porque incluso fue el creador del famoso foro de Sao Pablo que les parece no fue Maduro y tampoco fue el stripper político mexicano este bufónico de Andrés Manuel López Obrador dice que no fue porque tenía compromisos en su país y que por eso mandó a su canciller pero mandó un mensaje de esos rocambolescos con palabras rebuscadas y con la verborrea cansada de la izquierda en la cual dice que se puede unir toda América América incluso Estados Unidos dice Canadá y por eso estaban López Obrador sí sí López Obrador y dice que incluso esa América puede estar unida desde Canadá hasta Argentina desde el norte hasta el sur y todo verdad sin esa política anacrónica el anacrónico o sea el anacrónico hablando de políticas anacrónicas de hegemonías y de imposiciones porque para él lo más importante siempre va a ser que en esa variedad de países de la América se respete la soberanía y la autodeterminación nosotros podemos unirnos en todo el continente esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica comercial pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental que nos respetemos que se haga a un lado esa política caduca anacrónica de América para los americanos la doctrina monro y que no haya hegemonías que se respete la independencia de todos los países bajo esas condiciones tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de todos los gobiernos de nuestra América es impresentable este López Obrador que ahora con Lula el corrupto el delincuente Lula con todos esos apandillados de Ortega de Díaz-Canel Maduro y con los paradictatoriales que hay como Alberto Fernández la tal Sio Maracastro es una pandillita pero definitivamente impresentable desde el más pequeño hasta el más grande doña Declé impresentables aprovechó López Obrador para recomendarles a los que están a los que están participando en la CELAC que emitan una declaración específica para condenar lo que pasa en Perú donde hay más de 50 muertos por las revueltas en contra de Dina Boluart todo esto que dice acá en este en este en este que les voy a presentar me hubiese gustado escucharlo contra Ortega en el 2018 escuchen esto no debemos de dejar sol al pueblo hermano del Perú fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión que se abra el diálogo que sea el pueblo el que decida en democracia es decir en elecciones limpias libres sobre el destino del Perú no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo porque está injustamente encarcelado injustamente encarcelados están en Nicaragua más de 235 nicaragüenses y este fantoche no dice ni una sola palabra habla de represión brutal en el Perú pero en una palabra dijo cuando estaba Ortega reprimiendo a los nicaragüenses en abril del 2018 habla de elecciones libres y que se respete la voluntad del pueblo cuando Ortega le ha quitado a los nicaragüenses la posibilidad de decidir su presente y su futuro como se maneja este stripper político de López Obrador y fíjense usted una cosa Pedro Castillo dice que es una infamia lo que pasó con él Pedro Castillo decidió inmolarse decidió dar un golpe de estado calculó muy mal se decidió proclamar rey y la jugada no le salió como él creía y fíjense ustedes que interesante esto Pedro Castillo es de izquierda esto yo sé Dina Boluarte que es la que lo sucede es de izquierda es lo que yo vicepresidenta es de izquierda se ha generado una protesta de izquierda revoltosa que es de Pedro Castillo en contra de la izquierdosa Dina Boluarte y esa revuelta de la izquierda en Perú pide o reclama entre otras cosas que el congreso que es de mayoría izquierda cesen sus funciones y el gran discurso es culpa de la derecha ¿cómo será eso man? ¿ah? o sea a ver Pedro Castillo de izquierda la que lo sucede Dina Boluarte la vicepresidenta de izquierda se arma una revuelta de izquierdosos pidiendo que que se cese al congreso que es en su mayoría de izquierdosos y resulta que es culpa de la derecha y resulta que es culpa de Estados Unidos increíble ¿no? y la izquierda en contra y la izquierda López Obrador los Alberto Fernández y todos estos enchufados en contra de la izquierdosa Dina Boluarte ¿cómo será eso? ese discurso a conveniencia es lo que uno dice como quedan en evidencia ¿no? como quedan en evidencia Alberto Fernández bigotito de mariachi hoy dijo al hacer la inauguración de la cumbre de la CELAC hizo un recuento de todo su de todo lo que hizo al frente de esta de esta organización que pretende sustituir a la OEA cosa que va a ser muy difícil no lo veo como posible pero siguen intentándolo hizo un recuento y habló una vez más de manera mentirosa falseando la verdad de bloqueos de bloqueos en contra de las dictaduras que afectan a los países cuando en realidad no hay ni bloqueos hay embargos económicos en el caso de Estados Unidos hacia Cuba en el caso de Nicaragua y Venezuela hay sanciones y en el caso de Nicaragua particularmente en contra de funcionarios de la dictadura no contra el pueblo de Nicaragua pero como este es arrecho a tergiversar la verdad también dice que los bloqueos los ha denunciado él y que él trabaja porque en América Latina se fortalezca la institucionalidad pero esa institucionalidad y la democracia de la que habla Fernández es la de las izquierdas van a darse cuenta por qué escuchen me ocupé en este tiempo de reclamar por el respeto a todas nuestras naciones y fui a la cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos sino a los pueblos y por lo tanto no podemos seguir permitiéndolo Cuba lleva un bloqueo ya de más de seis décadas y eso es imperdonable Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad de nuestra región que víctima Díaz Canel pobre Díaz Canel un criminal que dijo mandó a la calle a gamberros cubanos a garrotear y a mal matar a los cubanos que salieron a protestar el 11 de abril el 11 de julio el año pasado el 2021 perdón pobrecito Díaz Canel pobre y habla de institucionalidad y respetar la institucionalidad y fortalecer la institucionalidad pero en esta parte que les voy a poner aquí adelante se van a dar cuenta de que es la institucionalidad de las izquierdas rancias de las que forma parte él porque dice que las derechas verdad están trabajando siempre para poner en riesgo y poner en peligro la democracia de las izquierdas ay 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 dios mío que cosa más espantosa este hombre creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo después de la pandemia hemos visto como los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos lo hemos visto una y otra vez lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la nación lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia a poco a una semana de haber asumido el presidente Lula y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente aquí en Argentina también cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta así lo maneja este felpudo de Alberto Fernández el discurso de conveniencia o sea la democracia es los gobiernos de izquierda las derechas son recalcitrantes siempre están buscando cómo desestabilizar cuando en realidad la historia dice que son los izquierda revoltosos los que son capaces de quemar un país entero con tal de alcanzar el poder eso no es un invento eso no es un invento mío está en la historia y puede revisar lo quien quiera y aquí viene en este esbozo de gran cinismo o mejor dicho no es un esbozo una es una manifestación absoluta de cinismo olímpico dice que hay que respetarnos en la diversidad eso ante las críticas sobre la llegada de Maduro sobre Ortega o sobre Díaz Canele dice que cada uno de ellos han sido electos por sus pueblos y que son legítimos quien le dijo a este mequetrefe que en Nicaragua ha habido elecciones de verdad solo en su mente en la de los enchufados del castrochavismo puede crearse algo así tenemos todas las posibilidades de crecer juntos tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos unidos lo único que tenemos que hacer es profundizar nuestro diálogo respetarnos en la diversidad todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los los legitiman como gobernantes y por lo tanto más allá de como cada pueblo decida en la diversidad debemos respetarnos y en la diversidad debemos crecer juntos realmente este Alberto Fernández impresionante quiero recordarles antes de seguir con este tema que la familia multiservice fíjense ustedes tengo una una noticia que es muy pero muy importante sobre la noticia sobre la familia multiservice de North Miami que acaba de inaugurar sus oficinas para quienes hagan sus taxes allá en la familia multiservice de North Miami tienen el acompañamiento gratuito para el tema del parol humanitario porque recuérdense que ahí mismo tienen oficinas para temas relacionados con migración escuche bien esto es una oportunidad que usted que está aquí en Estados Unidos y quiere ser patrocinador de alguien en Nicaragua debe aprovechar ¿por qué? porque recuerde que para ser patrocinador debe presentar sus taxes en orden y en la familia multiservice le pueden ayudar a verlos de lado a lado y saber la posibilidad que tiene usted de convertirse en un patrocinador de algún familiar o conocido nicaragüense que quiera venir a los Estados Unidos entonces si usted llega a realizar sus taxes a la familia multiservice en North Miami y se queda trabajando con ellos el tema de sus impuestos inmediatamente usted puede comenzar a gestionar con ellos también de manera gratuita todo lo relacionado con el parol humanitario para que un familiar o un amigo pueda ser patrocinado por usted y venga a los Estados Unidos bajo esta medida además de esto recuerde que le dan 50 dólares por cada referido que tenga usted de personas que hagan los taxes con la familia multiservice una vez que esa de referido haya decidido que trabaja de cerca con ellos y una cosa más que no es menos importante la rifa de los dos vehículos la camioneta Chevrolet Silverado que es una maravilla y el vehículo Chevrolet Impala los dos pueden ser suyos entonces taxes bien presentados oportunidad de que le acompañen en la gestión del parol humanitario de manera gratuita 50 dólares por el referido y además de eso participar en la rifa de dos vehículos del año estos dos que tiene en pantalla la Chevrolet Silverado y el Chevrolet Impala por favor solamente lo encuentra en la familia multiservice allá en Norma Miami ahí tienen los teléfonos póngame el banner para que la gente vea los teléfonos donde puede llamar usted para contactarse con ellos 305-995-5336 786-606-6886 en la familia multiservice encuentra usted diversos servicios especializados bajo un mismo techo así que póngase las pilas Gabriel Boric que no me termina de convencer porque bueno viene de esa de esa tendencia de izquierda enchufada pero debo reconocer en Boric que cada vez que ha podido añadir que ha alzado la voz por los secuestrados políticos de Nicaragua si hoy ahí en la celda cuando les tocó hablar tomó la palabra y conceptualizó sobre lo que es la democracia delante de los dinosaurios políticos que lo ven de reojo y dicen este es el que se viene a fregarnos porque nos dice aquí este chaval en la cara lo que no nos gusta escuchar hay quienes nos dicen que el valor de la democracia podría ser juzgado de acuerdo a las circunstancias y de paso de tanto en tanto relativizan la vigencia de los derechos humanos y los valores que ellos representan y esta actitud desgraciadamente la hemos visto a lo largo de todo el espectro político no señor la democracia se debe respetar especialmente cuando gana en elecciones libres aquel con quien no estoy de acuerdo y los derechos humanos son avances civilizatorios que deben ser respetados independiente del signo político de quien gobierna y su vulneración debe ser condenada sin importar si quien los vulnera es de mi color político o de otro fíjense ustedes cuando gana el que no piensa como yo eso es dar espacio a la democracia es un chaval estos dinosaurios deben decir ve ahí este viene para que lo invitamos mejor 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 casa y aquí en esta parte aprovecha para alzar una vez más la voz por los secuestrados políticos de Nicaragua Pitipoa Moncada solo agacha la cabeza y apunta de esa solidaridad aprendimos que no podemos callar cuando en nuestra patria grande hay pueblos que sufren por eso he enfatizado tanto en la cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México con nuestro visitando a compañero López Obrador el deber que le asista a Nicaragua de avanzarse a la libertad de los presos políticos opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana república del Perú con el gobierno bajo el mando de Dina Buluarte personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas es lo que decía Gabriel Boric una vez más alzando la voz por los secuestrados políticos de Nicaragua no no me termina de convencer Boric pero cada vez que puede en los foros públicos alza la voz por los secuestrados políticos lo cual hay que reconocer Luis Lacalle presidente de Uruguay se habla dice acá en la declaración que vamos a firmar todos de respeto a la democracia y a los derechos humanos pero aquí hay países que no cumplen con eso dice vengan ustedes bien en el arranque de esta declaración en el punto 3 y 4 se habla del respeto a la democracia del respeto a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones bueno claramente hay países acá y ya fue dicho que no respetan ni la democracia ni las instituciones ni los derechos humanos de nuevo no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia de los derechos humanos y las instituciones según el perfil ideológico y y entiéndase esto con una visión positiva de de la integración cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse lo toma como nación lo toma como estado no lo toma un partido político de una ideología y ahí la diferencia entre quienes respetan a la nación y a quienes creen que el partido político debe estar encima de la nación esa es la diferencia y cerramos con Mario Abdo Benítez presidente de Paraguay que me catea a los tiranos indicándoles democracia no es solamente elecciones libres hay otras cosas que no se están respetando lo cual demuestra la complejidad y los cruces que hay en esa celac que pretende unirse unificarse en visión que difícil la democracia como sistema de gobierno si bien inicia con elecciones libres periódicas y transparentes no culmina allí las elecciones nos dan legitimidad de origen pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política la dignidad humana la libertad de expresión el respeto al estado de derecho la separación y la independencia de los poderes y así como nos preocupa los hechos ocurridos en Perú en Brasil también nos preocupa presidente y este es el foro donde tenemos que decir el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo y no perdamos de vista la nicaragüense que es una hemorragia que no para a pesar incluso de las restricciones que hay con el parálogo humanitario hay gente que sigue pensando en cómo salir de Nicaragua para buscar su mejor presente y futuro en otras tierras que no es la nuestra es más o menos lo que ha pasado hasta ahora en la CELAC voy a hacer una pausa comercial y vuelvo con mi invitado estamos contactando al ex embajador de Argentina ante Costa Rica e Israel Mariano Caucino con quien vamos a hablar casualmente sobre lo que hemos visto hasta ahora este organismo como representación como un instrumento para reconocer y legitimar dictaduras que es más o menos lo que estamos viendo en ese comportamiento nefasto de los enchufados del castrochavismo que pretenden imponer su visión ahí en la CELAC y desplazar a la OEA pausa comercial y ya regresamos Nicaragüense el destierro Nicaragüense Nicaragüense en que no hay mañana sin café las mañanas es café es café con vos es café con vos es café con vos de los almacen y desplazos